Al llegar la noche, los ladrillos de las paredes del Museo de Arte de San Antonio cambian de temperatura. Al apagarse la luz, los espíritus del pasado recorren los pasillos del museo. Los guardias de seguridad no están solos, saben que los acompañan paso por paso. En un recorrido entre miles de piezas de 3.000 años de historia. Los elevadores cobran vida cuando el museo cierra. Las pinturas, de más de 100 años, transmiten imágenes en movimiento en tercera dimensión. Y algunos fantasmas caminan como en su casa, se escuchan ruidos y música de fiesta. Los elevadores se mueven por sí solos. Por la noche suben y bajan. Las puertas abren solas. Dijo Robert Ramírez, guardia de seguridad. Lo que más le impresionó fue una noche que bajaba la escalera del cuarto piso. El elevador lo siguió piso por piso, abriendo la puerta, para que pasara, como invitándolo a subir. Rosa Barbosa trabajó de noche en esta galería europea. Al pasar por esta pintura, observó el movimiento de la cabeza de dos ovejas, como si la siguiera. El lente de la cámara, no registra el movimiento. El ojo humano sí lo capta como en tercera dimensión. Yo pienso que son los espíritus de las ovejas que estuvieron aquí hace 100 años. Este edificio fue construido en el año de 1884 por la cervecería Estrella Solitaria. Por las noches aparece un fantasma en este pasillo. Creen que era el responsable del control de calidad de la cerveza. Caminaba entre las dos torres, vi a un hombre de cabello café claro, de 40 años de edad. El fantasma camina a través de los vidrios de las puertas, sale y entra del museo, se ve feliz. Es parte de la herencia e historia del museo. Entre sombras y el silencio, los guardias de seguridad entienden el misterio y el secreto de la noche. En San Antonio, Texas, Iro Villarreal, Televisa, Eco.